Parece que en esta petición se liga con, no sé si también es una estrategia, una especie de filtro por parte de la Fiscalía, de que alguien está filtrando estos datos, ¿no? Primero los 600.000 euros, la Fiscalía le interesó que lo conociera la opinión pública española y ahora lo de los, creo que han sido más de 100 años, lo que parece que la Fiscalía pide para todos los que estén incursos en el caso NOS y 17 para Urdangarín. Yo creo que esto está enclavado en la estrategia de dejar el caso únicamente en que sea Urdangarín el que apechuque con todas las responsabilidades. Y mi opinión es dejar, como dije al principio, dejar a la Infanta al margen de las actividades que se pueden haber hecho en esa empresa de la que ella era accionista en un 50%. Yo creo que lo del no sé, no recuerdo, una persona preparada, formada, culta, que trabaja en una entidad importante de nuestro país y yo creo que tan mala memoria no se puede tener. Se puede negar todo lo que se quiera, es decir, es un derecho que tenemos cuando nos sentamos ante un juez el negar la mayor y el negar la presunción de un delito que pudiéramos haber cometido. Pero yo creo que la estrategia general que han definido desde el principio, que se conocieron las actividades irregulares de Urdangarín, lo que han hecho ha sido, lo dije el otro día, ha sido sentar en la opinión pública un mensaje con que, independientemente del resultado de lo que diga el juez, la Infanta es culpable. Yo creo que eso es lo que socialmente está en este momento en la cabeza de la mayoría de los ciudadanos. Y para eso han contribuido todos aquellos que decían defenderla y en aras de defenderla lo que han hecho yo creo que es echar más leña al fuego en todo caso. Porque cuesta mucho trabajo hacer lo blanco o hacer lo negro en este caso.